La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos cambió de amarilla a blanca el color de la alerta en las zonas aledañas al volcán Cotopaxi. La resolución adoptada este miércoles 22 de junio se apoyó en los informes del Instituto Geofísico y de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos. Los sectores considerados de riesgo se encuentran en las provincias de Cotopaxi, Napo, Pichincha y Tunguragua. Recordemos que la alerta amarilla se decretó el 14 de agosto de 2015 tras una inesperada reactivación del volcán Cotopaxi.